¡Gracias! Ahorita, hace unos momentos, les preguntaba aquí en esta mesa, ¿qué les voy a decir? Y me dijeron, diles lo que tu corazón te dijo. Le voy a decir algo muy sincero y que me salga de ti. Las amo a todas. En ustedes hay muchas gracias. En ustedes veo a mi madre que está allá en el cielo. Y desde allá nos manda bendiciones. En la tierra no hay un ser más hermoso como nuestra madre. Ella nos traja al mundo. Ella nos formó y nos hizo ser lo que somos. Por eso, para ellas, para las mamás, todo mi apoyo, toda mi actitud y todos mis compromisos. Hemos estado en distintas partes del municipio, pero queríamos tener un evento aquí en la Bojoa, donde se concentraran las mamás de aquí del municipio. Para decirles cuán comprometido estoy con ustedes. Para decirles lo agradecido que estoy con ustedes. Porque gracias al compromiso, gracias al apoyo que ustedes me brindaron, tengo la oportunidad de representarlas en el Congreso del Estado. Y les voy a decir algo, hemos logrado avanzar y lo hemos hecho gracias a la comprensión, a la sensibilidad y al apoyo de una gran mujer que tenemos como gobernador. Me refiero, me refiero a la licenciada Claudia Patricio, para agradecer a otra gran mujer que ha estado a mi lado, en las buenas, en las ganas, en las tristezas y en las alegrías. Y que ha sabido, darte la fortaleza necesaria, cuando la he detenido, para enfrentar situaciones a veces. Te agradezco de modo todo el apoyo que me he brindado. Gracias. Gracias. Cuando asumí mi responsabilidad como diputado, sentí que tenía que corresponder al apoyo que ustedes me brindaron. Quiero agradecérselos, pero quiero ratificar ese compromiso. Quiero decirles que durante el derecho que me queda por ejercer esa responsabilidad, quiero que sepan que sigan contando con Jorge Márquez. Gracias. es un regalo grande muy bien, las sociedades turistas de Maduroco han hecho participantes tiene para ustedes como siempre una atención muy especial a las mujeres y canciones se fueron construyendo a su bella pidieron que cantara y cumplir y cuando dios con nadie y yo con esa de la caballero y su bella estaba en tu casa el hijo de un hijo de un compañero que hoy el niño es el día de la tarde que díganme a nosotros sin querer hablamos de la mano que no